Ejército Nacional entregó a nuevos detalles de la captura de Alias Barbas, el hombre que habría ordenado el asesinato del líder social Luis Joaquín Trujillo, ocurrido en la Sierra Nevada a principio de este año. El procedimiento judicial de captura se desarrolló en el municipio de Melgarto, Lima. Según las investigaciones, el hombre buscaba enlaces directos con el Clan del Golfo en ese departamento. Alias Barbas aparece como líder de los sicarios de la estructura criminal de los Pachencas. Santa Marta Junior, Beltrán Rodríguez, Las Noticias, Telecaribe 6 y 30. Un compromiso con la verdad.